¡Vamos a seguir con la acción! Es momento de ponerle un poco de bailanta, un poco de cumbia, un poco de alegría. Llega el líder de la banda Pio Verde, este hombre Sebastián Acuña, que sigue probando suerte en el cuadrilátero, que con su cuerpo voluminoso y sus colores y su onda y sus chicas bailando, se ha ganado el cariño del público. ¿Están listos para recibirlo? Llega el bailantero y la mano de todos los pibes. ¡Arriba! ¡Rulo Verde! ¡Arriba, Uri! ¡Vamos! ¡Y entra Rulo Verde con sus chicas! ¡El color de la bailanta vicepresente en el Estudio Estadio de TNF! ¡Encabezado por este muchacho! Líder de la banda Pio Verde, que acerca, saluda a todo el público, poderoso, mucha fuerza, ágil, pesado, potente. ¡Rulo Verde, que se presenta de esta manera! ¡Santa Fechino, metro noventa y dos, ciento veintidós kilogramos! ¡Y para Rulo, el ataque favorito! ¡El tirante japonés! ¡Esa, vamos! ¡Señores, tenemos lucha de padrinos y les dije que el primero Rulo Verde va a acompañar en el rincón de Rulo Verde para que todo se desarrolle con normalidad el gaucho argentino Fulgencio Mejía. Ahora sí, el padrino de Rulo, Fulgencio Mejía, vamos a su rival. Atención, por favor, cuidado en los pasillos, no me canso de reiterarlo. Las manos atrás, es peligroso, puede morder. Va a llegar acompañado de sus dos enfermeros, con correa y con bozal. Este cordobés de historia realmente terrible. Estamos listos para recibir en 100% lucha a el hombre perro, ¡Rod Wilder! ¡Rod Wilder! ¡El hombre perro! ¡Rod Wilder! ¡Un canchín igual! ¡Rod Wilder! ¡El luchador más rabioso! ¡Rod Wilder! ¡Más rabioso que hay! ¡Lucha con ganas y dientes! ¡No tiene al peligro! ¡Con problemas psicológicos! ¡Este hombre que se cree perro! ¡Este hombre curioso! ¡Esta bestia de Rick se presenta así, así! ¡Con todo mes, 1,88 metros, 112 kilos! ¡Y en ataque favorito para Red Wilder! ¡El quiebra de torso del rival! Atención, amigos. El padrino en el rincón de Red Wilder. Ni más ni menos, y lo están viendo. El indio y la india, nube oscura y su gota clara. ¡El aplauso para ellos! ¡Vuelve de su suspensión el peor árbitro que tenemos! ¡Vuelve de su suspensión el profesor Van Gogh! ¡Y llama a los contendientes al centro del cuadrilátero! ¡Vamos, Van Gogh, vamos! ¡Qué clima raro! Van Gogh, Rottweiler, gota clara que le acariciaba la cabecita al can. ¡Nadie sabe lo que puede pasar aquí! Suple para atrás, así entra, así entra Rottweiler ahora, con un látigo. Así entra Rottweiler al hombro de la bailanta. Y así contesta el bailantero, uno y otro, uno y otro. Y una guillotina que le entra al cuello del bailantero. Trabaja Rottweiler sobre el cuello de Rulo. De entrada sorprendido, maneja el perro la lucha. Así es, pero va, va la patada del caballo. Típica, típica de Rulo. Ahí está castigando a Arabasco. Ahí está Rulo Verde. Vamos que va arriba en esta lucha. Vamos que va arriba. Pasa una pierna, palanca el brazo, atención. Palanca el brazo, aguanta Rottweiler. Aguanta, vamos, 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 vamos. Lo pasa, lo pasa, y toca soga. Cuidado que se cobre, vamos. Una estrategia con hueso. Hizo en la semana Rulo para esta lucha especial. Está sentido Rottweiler. Atención que Rulo va a la tercera. Lo va a buscar. Atención que va a buscar. Pasa la voladora desde la altura. Ciento y pico de kilos. Golpean en el pecho del perro. Ciento y pico de kilos que hacen mella en el cuerpo de Rottweiler. No solo le pisa la cola, trabaja sobre el plecho. Gran trabajo de Rulo en destrucción sobre Rottweiler. Se encuentran los dos en recorromana. Ahí va de nuevo con toda la polenta. ¿Cómo entra Rottweiler, Osvaldo? ¿Cómo entra? Lo tuvieron siete días atado y sin comer. Lo largaron así para pelear con Rulo en una lucha durísima. Palanque toma de cabeza. Ahora le patea el brazo. Terrible esta lucha. Mucha potencia de ambos luchadores. Mucha potencia arriba del ring. Y ahí se lo está llevando al padrino. No puede ser. No, señor. No puede castigar. No, señor. Rubio oscuro es padrino. Y el padrino solamente certifica que el combate se lleve de manera correcta. Lo empuja ahora. Una patada voladora. Traición. Cae del ring. Se viene abajo. Le duele mucho el hombro. Al bailantero, mando. Terrible. Va abajo a luchar Rottweiler. Se tiró con todo el perro. No aprovechó su ventaja deportiva. Mandoble a la nuca. Ahora lo golpea en la escalera. Lo está manejando como un trapo de piso. Lo golpea ahora con el costado del palante. Así no. Así no se lucha. Queda mal. Queda muy mal. Queda en el piso. Ahí están los enfermeros que trataban de detenerlo. Se lo pasa por arriba ahora en una media cowboy. Ahí está. Castigándose uno y otro. Pega abajo. Pega abajo. No. Ese golpe está prohibido. No. Saquen al enfermero, por favor. Lo mordió. 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 Rottweiler. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, señor. No se meta con los protectores ni la escenografía. Cuidado, cuidado, cuidado. Sigue castigando. Les dije, busca alimentos siete días sin comer. No, señor. No, señor. Lucha arriba del ring. Lucha arriba del ring. ¿Y por qué no les cuenta Bangor? ¿Por qué no cuenta Bangor? Mordió. Mordió Rottweiler. Sigue, sigue mordiendo. Sigue haciendo de la suya. Las corren las valianteras. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí está. Castigando. Castigando de atrás. Sí, señor. Búsquelo, pero suba al ring. Vamos que usted es correcto, Rulo. Vamos que usted es correcto. Suba al ring. No lo deja el padrino. Aparece el cacique de Alabama. Le da con todo a Rulo. Nadie lo llamó a intervenir. Y ese golpe de hacha terrible en los intestinos del baile entero. Pero nada la recepción. Pero Bangor, ¿por qué no le cuenta? ¿Por qué no le cuenta Rottweiler si está abajo? Tiene que entrar el gaucho. Tiene que entrar el noble gaucho argentino a poner justicia. Ahí está Pulquencio Mejía. Dos tijeras. Una patada voladora para poner las cosas de su lugar. Terrible la intervención excelente y oportuna de Mejía. El ring ahora invadido. Vienen y van. Gran lucha, gran. Uno y otro. Ahora lo busca Rulo Verde que trataba de recuperarse. Ahí está. Entero el indio. Está entero el indio y lo llevan al rincón. Lo llevan. Bangor. Deja que intervenga el gaucho, Bangor. Tiene que intervenir el gaucho. No. Entra gota clara también. Entra gota clara a castigar. Qué fuerza tiene esta mujer. Miren qué físico. Miren qué forma. Toma de cabeza. Se va un candado. Se va para arriba. Toma de cabeza. Sí. Lo tira el gaucho. Lo tiene a su merced. Castiga con una patada. Gota clara que se mete en el ring. Y el indio que la saca le dice, deja que esto es mío. Nadie entiende lo que pasa. Gota clara sorprendió al estadio. Así seguramente en la rectificación interna. Cambia golpes con el indio en el fragote. Calas de cambulo que van y vienen. Uno y otro. La del mar subviada hace. Sí, señor. Uno y otro. Toma de cabeza ahora. Castigando abajo. Castigan con patada los dorsales. Vamos. Eso tiene la pierna y una tijera que entra. Uno y otro. Sí, señor. Qué coordinación. Durísima, mis amigos. Ahora maneja Rulo. Manda Rulo. Van a quemar al indio. Van a quemar al perro. La agilidad del gaucho está poniendo las cosas en su lugar. Con un par de tijeras. Fulgencio Mejía dijo, presente. Presente. Ahí está. Con una patada de caballo. Ahí está. Una patada voladora. Quedan los dos malhechores en el piso. Quedan los malvados en el piso. Vamos a dar la cuenta. Vamos con la cuenta. Uno, dos, vamos. Tres, 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 seis, seis, seis. Van a quemar. Levántale la mano, Van a quemar. Levanta la mano Rulo Verde. Y el gaucho en esta lucha de Parmino. Qué buena lucha, Osvaldo. Buenísima lucha. Buenísima esta lucha. Me gustó la entrada. Me gustó la intervención. Pero siguen pasando cosas arriba del día. Por favor. La lucha ya terminó. No vemos lo que pasa. Esto ya terminó. Están sacando a Rockweiler ahora a los torneros. Queda Rulo darle. Levantando. Arrengando a toda nuestra tribuna. Arriba Rulo Verde. Tuvo que intervenir el gaucho para poner las cosas en su lugar. Necesitaba Rulo una victoria así después de sus últimas actuaciones. Ganó. La tribuna está contento y festeja a Leo Montero en el centro del reino.